En medio de la más difícil momento de la pandemia que se está registrando ahorita a punto de llegar la Navidad, donde también llegó el invierno, en todo el mundo realmente hay explosivos casos y está arrasando. Y bueno, de la ya llegada de la vacuna, pero evidentemente de una manera muy lenta. Es muy polémico, hoy han surgido varios videos en donde se revelan como los varios periodistas chayoteros de Terazteca, entre ellos Sergio Sarmiento y Javier Alatorre y muchos más, se reunieron en una gran posada que organizó Ricardo Salinas Pliego, el director de Terazteca, violando todas y absolutamente cada una de las recomendaciones y medidas contra el COVID, pero todas, sencillamente. Y la verdad es que ha sido evidente esta gran y gigantesca hipocresía y cinismo, porque estos personajes con los que vamos a ver en estos videos son los que critican que López Obrador no está haciendo nada, que critican que Gatell no se pone el cubrebocas, que critican que no hay pruebas suficientes, que dicen esto y lo otro y lo otro y bien lo que quieran. Y ahora sucede que aparecieron así realmente en este video, donde así son finalmente los chayoteros. Dicen por un lado una cosa, pero por otro lado les vale, rompen las reglas y se acaban infectando. Y cuando se acaban infectando, ¿qué creen? Le echan la culpa a López Obrador y a López Gatell. ¿Y es que qué sucede? Bueno, lo cierto es que en la Ciudad de México hay un gran drama, debe tenerse claro. Y el gran drama es este. Finalmente hay un severo rebrote. Y vamos a hablar de la Ciudad de México, que es lo que evidentemente está impactando a nivel nacional mucho más. Estaban como en un promedio de mil militantos, ¿no? Durante bastantes meses. Y como vemos ya ha llegado hasta cinco mil. O sea, se han quintuplicado los contagios en la Ciudad de México. Y esto ha generado que realmente los hospitales empiecen a saturarse de manera veros. Señalan esto, ¿no? Que los hospitales podrían colapsarse en enero. Lo cierto es que también si bien hay esfuerzos actuales en este momento, eso no es tan animal político, pero bueno. Hay, ahorita hay esfuerzos para ampliar la capacidad. Sin lugar a dudas también está arrasando el COVID en la Ciudad de México. O sea, la propia Claudia Sheinbaum, el propio López Obrador, han dicho, insistido varias veces ya, de que bien cuando menos diez días de aquí a Navidad, de que no salgan, ¿no? Han restringido horarios, han hecho varias cosas, intentando no cancelar la Navidad, por así decirlo, pero sí señalando, hablando que realmente hay una grave crisis actualmente en la Ciudad de México. Que repito, se está, es una crisis que está impactando en todo el mundo, ¿no? La Navidad, el invierno y bueno, el hartazgo de la cuarentena se han combinado realmente en esto. ¿Y qué ha pasado? Bueno, lo cierto es que Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Tera Azteca, que hemos hablado mucho de él en estos días. La verdad es que hay que ser también, hay que reconocer que ha sido congruente en su irresponsabilidad. Desde el inicio de la pandemia, él dijo, no, la verdad es que todos se tienen que contagiar. Y empezó a organizar varias posadas. Por ejemplo, la primera posada que fue muy criticada fue precisamente esta, ¿no? El 8 de diciembre, de mis cenas de fin de año. Está con el equipo de Mist y el Pato Borghete. Y bueno, y ahí están bailando, brindando, ¿no? Como si no pasara nada. Precisamente son de esas cosas las que pide López Gatell, que no hagan, que no se reúnan, no hagan esto, aquí es donde se da la contagiadera. Y bien, ¿no? Bueno, esa fue una. Fue muy polémica. Pero después, ¿qué pasó? Después tuvo otra cena salida en espliego con gente de Total Play, porque también tiene otra empresa, Total Play. Y bien esto. ¡Wow! ¿No? Qué sana distancia, ni qué ocho cuartos. ¿Cuántos eran aquí? ¿Cuarenta, cincuenta? Aparte, habían también mujeres. Todos ahí metidos, ¿no? En un cuarto, en un lugar no ventilado. Y obviamente también, pues, este, departiendo bebidas y comidas. Y los únicos responsables son precisamente nada más los meseros, que son con cubrebocas. Pero uno dice, ¡Wow! Ese es. Pero bueno, lo peor fue ayer. Porque ayer tuvieron su posada navideña. Posada, eso es lo que no hay que hacer. Lo tuvieron los conductores de televisión. Y se han empezado a viralizar varios videos, subidos de entrada por el propio Ricardo Salinas. Este es el video que subió el propio Ricardo Salinas también. Les voy a quitar el audio, porque si no pueden censurar el video, porque se está cantando la muchacha. Pero vamos a ver quiénes están ahí. Y es increíble el vale madrísimo de estos cuates. ¿No? Ahí están cantando. Y bueno, vamos a hacer un poquito más. Les voy a decir a quienes reconozco. ¡Pum! Aquí está. Y es que aparte son críticos de López Obrador. Arturo Islas, ¿se acuerdan? El que le dicen en el Muppet. El que era agente de Badamun. Ahí aparece. Por cierto, él se contagió del COVID y aquí aparece. Está Jorge Sarza, el que conductor de Teba Seca, que lo despidieron. Hace de manera inopinada, pero bueno, ahora ya lo recontrataron. Veo y reconozco a Sague, ¿no? Obviamente ya de deportes. Y después está aquí este conductor de modas y de noticias que tendrá en programas de radio. Aquí aparece a Javier Alatorre. ¡Oh! Pues, ¿no? Finalmente el que cayó en la ponía que no le hagan caso a López Gatell. Y ahora nos cuenta de que Javier Alatorre no le está haciendo caso a López Gatell. Ahí está Pati Chapoy, que está grabando. Aquí aparece, bueno, otro conductor de deportes. Aquí aparece Inés Sainz, ¿se acuerdan? La Inés Sainz, que también ha sido una férrea crítica de López Obrador. Habla también del tema del COVID. ¡Aparece Facundo! A pesar de que su hermano realmente, pues, señala, ¿no? Este es medio defensor de la 4T, Facundo. Violando todas las medidas, sin lugar a dudas. Seguimos viendo el video. Flor Rubio, la de espectáculos. Bueno, hay otros conductores que la verdad es que no puedo reconocer bien. Pero son un mundo, es increíble, ¿no? Aquí hay otros. Este no sé, se me hace conocido, este que está acá. Pero no lo puedo distinguir bien, ¿no? Está Annette Michel, que es la de Masterchef. Y bueno, todos valiéndoles verruga. Y nada más aparece el cubrebocas del mesero. Increíble. Aparte, también tenemos el video de la propia, este, Pati Chapoy. Y vamos a verlo también. Vamos a quitarle el audio. Y dice, ahí está. Ahora te salió en despliego. Aquí vemos a unos personas que la verdad es que no distingo quiénes son. Parecen ejecutivos. ¿No? Aquí, bueno, también otros que tampoco distinguan quiénes son. Pero lo interesante es que en el paneo que hace, ese lo vimos, ¿no? Pero hace esta Pati Chapoy. Aquí, ¿quién ven? ¿Quién ven aquí? A Sergio Sarmiento, ¿no? Otro de los grandes críticos de López Obrador, Chayo Tericisísimo. Que ha señalado una y otra vez que qué pésima estrategia, que no usan cubrebocas, no es obligatorio. Bla, 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 bla. Ahí, feliz de la vida violando todas las medidas sanitarias en el peor momento posible. Llevamos más por acá y, bueno, aparece aquí más cerquita Javier Alatorre, ¿no? Que es el que comentamos. Bueno, esto ha sido muy criticado en las redes sociales. Sumamente criticado. Porque, pues, de entrada, o sea, como realmente a Ricardo Salinas Pliego se le ocurre hacer posadas, hacer reuniones de este tipo, en medio del gran caos, emergencia y alerta de la Ciudad de México. Y además, sabiendo que yo creo que muchos de los que van, como que están pendientes a, o sea, digo, varios se han infectado. Pero es el jefe, ni modo es que no vaya. Entonces, les impone Ricardo Salinas Pliego, como lo vemos, esto, ¿no? Les impone valerles sombría su propia salud. Y después aparecen varios chariuteros, como lo vemos, Javier Alatorre, este, Sergio Sarmiento, los más identificados. Pero también aparece, por ahí, Arturo Islas Facundos, aparece otros más. Grandes críticos de López Obrador de Gatel, que no hacen nada. Y ahora lo vemos que están violando todas y cada una de las reglas oídense mexicanas a nivel internacional. Se han comentado esto, ¿no? O sea, no es nada nuevo, no es nada novedoso. Pero sí es claro que estamos pasando en el peor momento, en particular en la Ciudad de México. Y la verdad es que dijeron, bueno, ¿dónde está también Claudio Shimbab? Honestamente, haciendo ese tipo de cosas, incluso el gobierno federal debería mandar a la Guardia Nacional para que se quitara. Porque, ah, sí, si se reúnen, no sé, 100 monos en un antro clandestino, ahí sí, uf, todos váyanse, no hay bronca. No, y así todo el mundo, echándole la culpa, por ellos, por ellos, que nos estamos haciendo mal. Ah, pero se reúne el multimillonario Ricardo Salinas con sus conductores, Chaviotero. El problema es que lo puede hacer. O sea, ¿se dan cuenta? Eso es lo que pasa. ¿Dónde están también? Finalmente deben clausurar, Tebastega, cuando menos este salón, deben ponerle prohibiciones. Estamos en el peor momento, deben mandar a la Guardia Nacional, digo, no meter a la cárcel a nadie, pero sí. De entrar a clausurarlo, o sea, no se pueden ir a hacer más fiestas ahí, en este salóncito, que como lo vemos, aparte está pobremente ventilado. Digo, cuando menos si lo hicieran, en este salóncito, si lo hicieran en, este, en, en, en la, en un jardín, bueno, está bien. Pero todo esto, repito, todo esto, es lo que no debe hacer. ¿Dónde está, Chema? ¿Dónde está la Guardia Nacional, honestamente? ¿Dónde está también el propio presidente López Obrador para defender esto? Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.